Hola, soy Farcha y bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores. Nuevo video en martes, sí, no sé, video extra porque estamos en Cuadren Farcha. Oye, amigos míos, haremos una cocinita de Farcha porque ya se extrañaba, pero el problema es que no sé qué es lo que voy a hacer, pero no sé cómo ponerle, vaya, porque lo vi en TikTok y dije, güey, tengo que hacerlo, tengo que probarlo, tengo que intentarlo, entonces va a ser la primera vez que intento hacerlo y va a ser la primera vez que lo voy a probar, así que es todo un experimento. Si les gusta, pues ya tienen un nuevo snack, porque es más como snack, yo creo, para ustedes en esta cuarentena. Entonces, sin más bla, 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 vamos a empezar. Ok, lo que vamos a necesitar es una rebanada de pan sin sus respectivas orillas, tres o cuatro salchichas, queso, mantequilla y un perro. Para que te dé amor a tu comida. Y tres palitos de estos de madera, de preferencia que tengan punta, porque ahorita ve que no tienen punta y no sé cómo lo voy a hacer, pero esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Hueles a culo. Lo primero que vamos a hacer es cortar esta rebanada en tres pedazos iguales. Ok, después vamos a poner unas salchichas intercaladas entre cada pan, más o menos así. Ahí está en chiquito el pan, porque nunca me salen las comidas de TikTok. Creo que como el palo es muy chico, para variar, voy a tener que quitar un pedazo de pan y otra salchicha. Ahora estos se los van a encajar más o menos de esta manera. ¡Es hermoso! Vamos a quitar lo que sobra para que las salchichas estén parejitas. Partimos por la mitad. ¡Bum! Se pudieron, no están tan bonitas, pero bueno, están ricas, ya se volvió el pan. Ahora que tenemos nuestras hermosas banderillas, es momento de irnos a la parte caliente. Vamos a poner un sartén a calentar, le vamos a poner una cucharada o una embarrada de mantequilla. Le vamos a dar unas vueltecitas aquí a nuestras banderillas para que el pan y la salchicha se empiecen a... ¿Cuál es el término? ¿Calentar? ¿Freír? ¿Tostar? Vamos a poner un poco de queso como para hacer una cama, una costrita. Entonces vamos a ponerlo... ¿Segura que es así? ¿Le tengo que poner algo más? ¿Más mantequilla o algo? No, 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 eso está bien. ¿Segura? Sí. Bueno, entonces, si pasa algo, mamá, disculpa a Paola. Más o menos así. ¡Ay, Paola! ¿Cómo te hagas con las patas, no con tu mano? Así, así. ¡Oh! 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 Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Más o menos así es como quedaron. Creo que no estuvo tan mal para hacer la primera vez. En el TikTok original yo vi que le pusieron azúcar y catsup. Eso no lo voy a hacer porque no mames, no se me antoja. Así que lo voy a dejar así. Así que tú, Paola, aprueba lo primero. Tal vez el experimento 626. Tengo miedo. ¿Qué tal si muero? ¡Sí! Muy酷. Ayun, aguado. Se hace, ¿sabاف? Pero sería pan con salchicha y queso. Pues es lo que eres, estúpida. Que quieres que sepa oan langoas. No mames. Este como que atrás no le tapé No le vean las nachas, ahí va Si está muy gordo pero Ok, yo creo que lo único que le cambiaría esto es Dolar un poquito más la salchicha Porque aquí sentía que se me quemaba el pan O algo así, pero fuera de ahí, la neta está rico Intentan en casa, si lo intentan Me mandan foto a ver cómo les quedó Y si le ponen salsita o alguna cosita extra Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Un saludo a Kelly, Michelle Muchísimas gracias por ver mis videos Y compartirlos en tus redes sociales Nos vemos en el siguiente video Adiosito Adiosito Chao